... Durísima la Vuelta a España, ya el campeón del Tour de Francia pagó caro el doble esfuerzo, no es fácil ganar dos de las tres grandes competencias del ciclismo mundial. Se retiró Chris Frommet y tenía una fractura y ahora los favoritos para ganar la Vuelta a España son los que no pelearon el título ni en el Tour ni en el Giro. Veamos qué sucedió en la etapa de hoy, que tenía montaña pero con llegada en terreno llano. Después de la exigente etapa de ayer, el hecho más importante de la jornada fue el retiro de Chris Fromm, quien abandonó la Vuelta por una fractura de tobillo. El ciclista británico se despidió de la competencia con un mensaje en su cuenta de Twitter. El escándalo de esta mañana confirmó fractura navicular. El fin de la Vuelta para mí. En la etapa 12 el héroe fue el holandés Dani Van Poppel, quien a falta de 12 kilómetros para el final tuvo un pinchazo en una llanta y a pesar de la situación logró reponerse para alcanzar al lote principal y cruzar de primero la línea de meta. Al final un tiempo de 4 horas, 2 minutos y 11 segundos. El mejor colombiano en los 173 kilómetros en la llegada a Leida fue el ciclista caleño Leonardo Duque del Team Colombia en la décima posición. La clasificación general se mantiene con Fabio Aru como líder y los colombianos Esteban Chávez y Nairo Quintana en el quinto y noveno lugar respectivamente. Mañana se disputará la etapa número 13 con un recorrido de 178 kilómetros entre Calatayud y Tarazona.